Hoy el tema es serio, pasamos al plato fuerte de Buena Noche. Hoy tenemos una consulta privada con nuestro queridísimo Santiago Núñez, claro. Un gran placer. Ciertísimo. Un gran placer, Nicole. Pero ven acá, los muchachos como que están disparados. En Algarabía, que hay un gozo en Buena Noche. Siempre es así. Don, es que viene San Valentín por ahí. Pero, está bien. Están eufóricos. Le dejé pasar el don, pero sigue, sigue. Oigan, pero qué agentado. Bueno, hoy nosotros tenemos un tema bastante interesante y hay que hacer la salvedad. Vamos a marcar la diferencia con las fiebres reumáticas. ¿De qué se trata? Porque podemos confundirlo con problemas de reumatismo, que en este caso puede provocarlo la artrosis, la artritis, pero sobre todo exactamente de qué se trata fiebres reumáticas. Cuéntanos un poco. Perfectamente. Qué bueno que estoy hablando en el programa que más se ve en República Dominicana y en muchas partes del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido la suerte de conocer varios continentes. No varios países, varios continentes. Escúsenlo, escúsenlo. Ay, el pasaporte está lleno. Sí, he llenado tres pasaportes, pero eso no tiene, no tiene. Oye, pero venga acá, Nicole. ¿Cómo fue usted vino? Pero usted no tiene componte. Oiga, pero déjeme don, que ni tengo cuatro ni soy viejo. ¿Y cómo le digo no lo puede ser amiguito? Doctor ya. Doctor, 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 ok, doctor, entonces. No, señores, muy importante. Fiebre reumática, infección provocado por una bacteria faringua amígdala llamada estricto coco beta hemolítico del grupo A. En español. He hablado en español. Todo niño y generalmente centroamericano y suramericano. En el área de Norteamérica, en los países nórdicos, por allá, por Irlanda, por Suecia, etc. No son tan frecuentes. Sin embargo, ¿usted sabía que de cada persona que se opera por una lesión valvular, de cada 20 personas, en el corazón, que hay que hacerle trasplante valvular, 16 son prevenibles si conociéramos lo que es la fiebre reumática. Otra idea, ¿sabía usted que de cada persona que está en diálisis, es decir, lesiones de riñones por una glomerulonefrítica crónica, eso quiere decir que lo que purifica la sangre se le dañó. Más de la mitad fue provocada por el estricto coco beta hemolítico. Otra cosa, que las infecciones articulares, lo que se llama artritis séptica, es más de un 90%, donde la rodilla, si es la artritis de la rodilla, se inflama, produce mucho dolor. La bursitis de hombro, cuando se hace el cultivo, es decir, extraer un líquido se manda a determinar qué bacteria. Ahí hay un estricto coco beta hemolítico de grupo A, mírenlo ahí. Entonces, si quisiéramos hacer una medicina preventiva, no curativa, previéramos, por ejemplo, no estoy sugiriendo a nadie que use ese antibiótico, y si quiere hacerlo, que lo sugiera a su médico. La penicilina benzatínica, que es un antibiótico de depósito, que tiene una vida media, una vida de duración de 21 días, y cuando se administra esto, se evitan glomerulonefrítica crónica, prolaxo valvular, soplo cardíaco, artritis séptica, la síndrome de panda, que es una fiebre reumática que daña el cerebro. Entonces, nosotros, que tenemos el honor de hablar con tantos millones de personas que ven este programa, lo que queremos es llevar el mensaje de la prevención. Si hacemos una pruebita que se llama A-S-O, es lo que se llama la prueba del ASO, anti-estrectolicina O. Sí, en mi caso, yo soy bastante joven, pero me ha dado amigdalitis. Yo creo que todo el mundo... Perdón. Ay, me ha quedado. Escúchame. No, no, no fue. Me trotos. Un poquito de tos. Yo que soy bastante joven, y yo creo que a todo el mundo le ha dado en algún momento amigdalitis, ¿uno puede decir que tiene una fiebre reumática o cómo se podría identificar de qué se trata esa prueba de ASOS? Perfecto. Es una prueba simple que se hace con el plasma y determina una toxicidad provocada por el estrectococo. Ojalá que existiera una fundación, una fundación para la fiebre reumática. En República Dominicana no hay. En ninguna parte del mundo. ¿Sabe por qué? No sé si es que la medicina es mejor que haya más enfermedades para que haya más movimiento de dinero, o quizás no hay la intención de que haya menos enfermos. No están tomando en cuenta esta enfermedad. Entonces, si se toma en cuenta con una sencillamente medición de anti-estrectolicina O, y está por encima de 200, y se le pone una benzatínica, esa persona no va a sufrir de soplo en el corazón, ese niño, y a las madres, cuando los pediatras se le recetan, no es mensual. Es cada 21 días. La vida media de ese antibiótico es 21 días. Es decir, funciona. Si se lo pone mensual, lo único que va a hacer es que la bacteria se adapta, porque va a nivel antibióticamente activo, entonces la bacteria no responde. Ahí estuvimos hablando del tratamiento, ¿cierto? ¿Qué consecuencias puntuales, para que las personas puedan prestar un poquito más de atención, y hasta el susto hace que uno tome conciencia? Esas consecuencias puntuales sobre la fiebre de reumatismo, como reumáticas, ¿cómo podríamos identificarlas? Perfecto. Niño o adulto con infección de amígdala que produce fiebre. Correcto. En más de un 96% es provocado por una bacteria llamada estrictococobeta hemolítico, grupo A, se hace la simple prueba del ASO, que incluso en nuestro país no hay los reactivos. No me reporten ni que es negativo, porque todo el mundo tiene niveles. Eso se reporta numéricamente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todos los pacientes que van a la clínica de dolor tienen seguro, se les indica, cuando respuesta es negativo, se los mando a hacer a un laboratorio que no coja seguro. Y tienen los reactivos, pues está muy barata, ahí viene la respuesta, me reportan negativo de un laboratorio muy conocido, y viene después con 600 unidades americanas. Se les pone el tratamiento, el paciente de una vez mejora la articulación, mejora los riñones, mejora el corazón. Entonces, aprenda un poquito, aprendamos, de que la fiebre reumática puede ser la causa de un daño cardíaco, renal, articular y hasta cerebral. Lea un poquito en el internet de eso. Hoy estuvimos hablando, pinceladas sobre las fiebres reumáticas, con el doctor Santiago Núñez. Si usted quiere saber un poquito más, sígalo en su canal de YouTube, en sus redes sociales, y comuníquese en la clínica del dolor. Nosotros estamos aquí para servirte, para estar contigo, para llevar tu información de calidad. Doctor, gracias, y a usted que está en casita, siga con más de Buena Noche. Buena Noche. Gracias.